Guías y tutoriales de Minecraft ¡Veccion 2! Hola amigos de Minecraft, estamos en este segundo tutorial y hoy vamos a ver como se fabrica este horno Y bien, vamos al primer paso Paso 1 Bien, para construir nuestro horno necesitamos piedra así que cogemos nuestro pico y nos ponemos a picar piedra Con 8 bloques vamos a tener suficiente para hacer nuestro horno 7 y 8 Esto es todo el material que necesitamos para construir nuestro horno Vamos ahora al segundo paso Paso 2 El siguiente paso es colocar nuestra piedra en nuestra mesa de crafteo de esta posición Hacemos un circulito dejando el centro libre y tendremos nuestro horno Así que vamos a ponerlo en la práctica en nuestra mesa de crafteo Abrimos nuestra mesa de crafteo Y colocamos nuestras piedras haciendo un círculo Y aquí tenemos nuestro horno Ahora solo nos queda colocarlo Y empezar a funcionar Paso 3 El horno se puede colocar uno encima de otro Y así podemos ahorrar espacio como tenemos aquí Y vamos a ver con qué cosas podemos hacer funcionar el horno Vamos a usar estos 6 pollos en estos 6 hornos El primero y el más común es bien con carbón mineral o con carbón vegetal Puesto que encontraremos bastante carbón mineando O bien quemando la madera sin procesar en el horno Así ponemos el pollo y el pollo se irá haciendo poco a poco Estará listo en cuanto la flecha se rellene entera El segundo caso sería con esos palitos de madera Que podemos hacer, ya sabemos cómo, ¿no? Usando dos tablones uno encima del otro en nuestra mesa de crafteo O bien en nuestros cuadritos de fabricación en el inventario Ponemos el pollo y el pollo se irá haciendo igual El siguiente caso sería con tablas de madera normales O sea, tenemos nuestro pollo y el pollo se irá haciendo Naturalmente, la duración de cada uno, pues, no es la misma, ¿no? Si fijáis, el palo ya se ha consumido Y el horno se apaga O sea, normalmente se utiliza más el carbón porque suele durar más Pero bueno, ahora lo iremos viendo Podemos usar madera sin procesar Como en este caso Y el pollo se irá haciendo Podemos usar herramientas de madera Que no vayamos a usar más También arden E incluso podemos usar un cubo de lava Como en este caso Decir que la lava dura mucho más también Y bueno, pues, este ha sido el tutorial por hoy Y recordad, dadle a like, suscribiros Comentar el vídeo Y dadle a favoritos Y una cosa muy importante Que nunca debéis de olvidar Es que MacJ es lo que tiene Que nos enseña y entretiene Hasta el próximo tutorial